Hola chicas, bueno hoy quería hacer unas compras super rápido, básicamente son unas ropas, bueno unas prendas, unos accesorios y creo que unas cosas de maquillaje Y bueno voy a empezar con la ropa, la ropa es de Ross y aquí tengo mi bolsa Ese día nada, no fui buscando nada en especifico, básicamente nomás me gusta la decoración que tienen ahí O sea las cosas para decorar tu cuarto y así, entonces siempre casi voy y a veces me pongo a mirar por la ropa A veces no porque o sea me daba, ay no sé, como una flojera mirar entre todo, pero si tienen unos buen precios Y bueno lo primero que agarré fue esta camisa o esta blusa y es así, es pink y se ve así, super cute como pueden ver Tiene como unos, no sé como se le llame a esto, pero este costó $8.99 y se ve, es un color muy bonito y ahora para el verano va a ser super cute Entonces agarré esta, después agarré esta básica que es como un navy blue y se ve así, tiene unas uñas blancas Y bueno se ve así y esta me costó $8.99 y perdón por las uñas, sé que las tengo super feas, pero es que ahí me las iba a pintar y al último no me gustó el color y ya luego no tuve tiempo de pintármelas otra vez La siguiente blusa que agarré en Ross fue esta que está super cute, tiene todos estos sequins y se ve así, muy muy bonita, me encanta, definitivamente fue una de mis favoritas Esta costó $10.99 y es de la marca Rats, sadly, no sé, pero es negra y muy bonita Después agarré esta falda que se ve así, básicamente es una high-waisted skirt y es navy blue y tiene así, pero no es la típica falda cortita, sino es un poco más larga $7.99, o sea, muy buen precio para esta falda con, wow, me encantó Y por último agarré estos pantalones azules y si miran mis vlogs que he puesto, por cierto quiero saber sus opiniones sobre eso, esa nueva rutina que tengo Básicamente siempre todos los días grabo algo y no sé, quería saber qué piensan ustedes sobre esto, si les gusta la idea Los vlogs son largos y si hago un vlog channel tendría que hacerlos como de 9 minutos, entonces quería hacerlos más o menos como 20 minutos cada semana Y no sé, si a ustedes les gusten, síganme en Twitter Déjenme hacer sus opiniones porque no, últimamente no he entrado a Facebook porque, no sé, tarda mucho en entrar y no me deja entrar Creo que por la capacidad de, no sé cómo se dice, como la cantidad de friend requests que tengo Me llegan muchos al día y, no sé, creo que como que Facebook cree que esto es algo sospechoso, no, ya saben cómo es Facebook Pero, bueno, síganme en Twitter, siempre estoy allí, me llega mi celular y siempre les voy a contestar en Twitter Y bueno, estos pantalones se ven así Y como les digo, como miraron en mi vlog ese día, dije que yo sí iba a tratar, porque esto está de moda usar pantalones de color Y yo fui a la Forever 21 a buscar unos y no me gustó cómo me quedaron de atrás Y estos están súper cómodos, están gruesos también Y estos me gustaron $8.99, que es un precio wow Están reducidos a $8.99 Fue un súper buen precio para estos pants Y bueno, se ven así, súper cute Eso fue todo de vlog Ahora en papaya, que se ve así Si no conoces, esta tienda está en los malls Estaba en California, acá en este caso, creo que es internacional Y bueno, primero agarré estos zapatos Y se ven así Son de la marca Soda y a mí me encanta la marca Soda Tienen unos zapatos muy cute, pero lo que tienen son de que se gastan muy rápido Pero estos estaban súper cute y estaban a $10 Y tienen el moñito aquí Y después agarré esta blusa Que es off the shoulder, como a mí me gusta Es gris, nada más se ve así Y esta me costó $3 O sea, papaya siempre tiene unas ofertas muy chidas Y este día tenían, compra algo, agarra el otro 50% Entonces esta blusa me salió a $1 Porque los zapatos también estaban en oferta a $10 Entonces esta blusa me salió a $1 Si hubiera agarrado algo más caro que $10 Obvio los zapatos me hubieran salido a mitad de precio Que fueran sido $5 Pero como no, bueno, así salió Y ahora para accesorios Bueno, los tengo en esta bolsa Acá en Florida fui a una tienda La verdad no sé cómo se llama No sé cómo llamarla aquí Pero tenían accesorios Lo primero que agarré fueron estos aretes Y estos son de la Walmart Pero ahí los estaban vendiendo a $1 Se ven así, como pueden ver Tienen dos perlitas como tipo color oro Un diamantito y la cadena Y esta es de mi mamá Esta se la compré a mi mamá Después estos que vienen en esta forma Y se ven así Traen un corazón, una perla Y como unas maripositas Estos también costaron $1 Y venían en este empaque super cute Y bueno, el siguiente fue esta pulsera Y se ve así Me encantó el detalle que tiene Así como aquí como tipo oro según Y lo demás son bonitas Creo que se mira muy cute Y no sé, me encantó Me la voy a dejar puesta hoy Y bueno, los últimos dos Fueron estos Dos piezas Y nada más son como tipo Diamante color Pues porque si vean El típico diamante que tiene Como la piedra blanca Estos son como piedra Pink y piedra Como mint green Y estos estaban los $7.90 Originalmente Pero ahí me costaron $1 Entonces creo que fue Una oferta super chida Porque, o sea Vienen empacados super cute Me encantan estos colores Y bueno, esto fue de esa tienda Ahora de una tienda que se Online Que se llama MissOutlet.com Que se ve así la tarjeta Yo compré estas cosas No vayan a pensar que me mandaron Estas cosas Yo allá en California Tenía tiendas locales Que vendían accesorios No de buena calidad Chicas A mí cuando compro accesorios Creo que los compro Para que los use Como unas 3, 4 veces Dependiendo Porque yo sé que el accesorio Se hace feo Y cosas así Entonces me gusta Que cuesten más o menos Y allá siempre costaban Como $1, $2, $3 Pero aquí hay como accesorios Igualitos que allá Que me costaban $1 Y aquí los quieren vender Como a $15 Que es un precio Que no me gusta En este sitio Básicamente tienen Como esos mismos accesorios Que no son De, o sea Muy buena calidad Como oro O así no Pero son bonitos Para usarlos 1, 2, 3, 4 veces Dependiendo como tú los cuides A mí siempre me duran Casi como No sé La verdad Yo tengo muchos Que me traje de allá Todavía que están en buena condición Pero bueno Vinieron en esta caja Y Agarré unos cuantos Los primero que agarré Son los que traigo puestos Ahorita Y déjamelos quito Para enseñarles El detalle que tienen Básicamente traen La arracada Y Traen las perlitas Que esto está De Este accesorio Está De moda ahorita No sé por qué Se ve así Y yo siempre quería Encontrar uno Busqué online Y todo Pero Los precios que daban O sea Hay gente Mucha gente Que los hace solo Los precios que daban Estaban muy exagerados Como de 15 dólares Por esta Y yo decía No yo quiero uno sencillo You know Like Que no me cueste mucho Pero estaba súper emocionada Porque dije Oh my god Los aretes que quería Están a unos 50 Entonces Bueno Esos fueron los primeros Bueno Los siguientes son estos aretes Son de la marca Michelle Y son así Súper cute Largos Estos son empacados Muy bonitos Pero bueno Así se ven de lejos Muy cute No son gruesos Ni son pesados Que es muy bueno Porque o sea No quieres traer tu oreja Colgando Y me encantaron Me fascinaron Se ven muy No sé Los puedes poner elegante O más o menos Y a veces sé que les enseño Tiendas que nomás Son como para chicas De Estados Unidos Pero esta tienda Sí envía a todos lados Entonces estos son otros Súper cute Me encanta Estos están encontrando Una cadena así como gruesa De este tipo Pero no he encontrado Pero bueno Estos son los aretes Me encantan Pero bueno Estos están súper cute Y hoy tenían que ser pink Y también tienen de muchos colores Entonces estos los tenían Como en negro Y en otros colores Y también todo lo que estoy enseñando Luego siguen estos Que Estos son más así como Oh my god Porque yo nunca pensé Que compraría algo así Pero se ven así Algo muy Pero Me gustan Es algo diferente para mí Y definitivamente Los voy a estar Usando Agarré un producto de maquillaje Porque Si agarras 20 dólares o más Agarras free shipping Entonces yo siempre trato De agarrar esas ofertas 20 dólares es un buen precio Para agarrar free shipping Y agarré este Blush y bronzer Que según tiene SPF de 20 Pero se ve así Y es como un highlight Porque yo pensé Que era un bronzer Pero creo que me dieron El color No sé Ya ni me acuerdo Pero bueno Es muy cute Para un Y después agarré Un anillo Creo que agarré otro Pero este es uno Yo tengo uno parecido Así como de bow De este tipo de material Y este lo agarré Ayer también Por un dólar Pero ya no Ya no tengo esas tiendas Entonces Ya se me está haciendo Feito Y me encanta Entonces este está Casi igual Y se ve super cute Miren Oh my god Y costó como unos 50 Entonces Nada de esto me salió Un dólar Pero básicamente me salió A unos 50 Que es O sea Que son 50 centavos más Después Agarré Estas Arracadas Que son casi iguales Como las que les traigo Pero son un poco más chiquitas Y nada más tienen Tres Bolitas Como pueden ver Muy cute También Creo que son muy sencillas Y muy cute Y otras Que también están Super de moda Ahorita Son estas Y déjenselas Estar por el empaque Para que puedan verlas Como pueden ver También esto está muy de moda Los picos y todo Y o sea Yo también estaba Busqué y busqué Unas así Pero todos costaban Como 15 dólares Y dije No yo no voy a pagar 15 dólares Y bueno Encontré estos también Muy cute Tienen de diferentes colores Hubiera dirido Que las piedritas Fueran sido de otro color Pero puedo ir Como a la tienda de craft Y puedo comprar Unas bolitas negras Como a mi me guste Y ya obvio Ya tengo los picos La arracada Porque si tú quieres Hacer esto Son muy fácil O sea Nomás necesitas Arracada Las bolitas Y los piquitos Bueno Se ven así Dentro de toda la caja Está todo esto Entonces agarré Este anillo A mi los anillos Me gustan grandes Si no lo quiero Entonces este es otro Super cute Me fascinó Muy muy cute Es todo de accesorios Agarré como unas Unos aletes Para la nariz Agarré como cuatro Aunque costaban Un dólar Porque también tiene Body jewelry Que tienen como Palombligos Y tienes Perforaciones Muy baratas también Entonces a mi me costaron Un dólar Allá en California Los agarraban paquete Como me daban Una cajita Como a cinco Diez dólares Que estaba muy bueno Porque traía como Muchos Bueno ahora por último Traigo algunas cosas De maquillaje Lo primero es este Que agarré ayer Que es Un producto nuevo De Aummi también Y si ustedes Siguen mis videos Saben que yo acabo De agarrar como Su base Y su polvo Que tiene Ácido salacílico Y mire esto Que se ve así Y básicamente Lo que es Es esto Que esto es La medicación Que es Salacílic acid Pero esto lo que tiene Es que más Tiene 1.0% Y el concealer Que está acá Que tiene 0.6% Y el concealer Se ve así Como ustedes saben Yo tengo un concealer De Revlon Que es para Al acné Pero me encantó este Porque tiene como Tratamiento Y lo voy a tratar A ver que pienso Lo agarré en el color Light medium Después agarré este rubor O bronceador De Aummi En Big Lots Y ya hice un vlog Y les enseñé por ahí Big Lots es una tienda Como descontada Y encontré este Que ayer yo lo miré En la Walmart Y cuesta como Alrededor de 9 a 10 dólares Y bueno Se ve así Se llama Powder Blush En el color natural Y es un color muy bonito Me gusta usarlo Como más como bronceador Pero Creo que aquí No se va a ver Bueno Ahí está el color Después agarré este Revlon Color Stick Concealer Debajo de los ojos He querido tratar esto Muchas veces Pero está un poco Como cuesta como 7 o 8 dólares Y la verdad Ya tengo muchos concealers Entonces No quería gastarme Por algo que así Y lo encontré a 3 dólares En Big Lots Y básicamente se ve así Más o menos me gusta No sé Lo voy a seguir tratando más A ver que opino Pero Bueno Se ve así Por último agarré este Esmalte de Revlon Se llama Color Whimsical Pero estoy muy decepcionada Con este Esmalte No tiene nada de color Yo pensé que iba a salir Como ese color azulito Que tiene Con brillos Pero no No salió nada de eso Salió clarito O sea Muy feo No me gustó De verdad No se los recomiendo Muy decepcionada Estaba muy contenta con este Creo que lo voy a llevar Para atrás Porque la verdad Costó 4 Y prefiero agarrar otro En vez de quedarme con este Y nunca usarlo Pero bueno Aquí les enseño Para que me crean Aquí está mi uña Y Miren O sea Sale clarito Y tienes que ponerte mucho Para que te salga el brillo O sea ¿Qué es esto Revlon? ¿Qué es esto? Pero bueno chicas Esas fueron mis compras Espero ya les haya enseñado Todo Porque luego Se me olvidan algunas cosas Pero espero les haya gustado Estas compras Dejen comments abajo Por si quieren review de algo Y bueno Las veo en el próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!